Ya eres cósmica, quédate un día a vivir, te quiero sentir acá. Flaca, yo no tengo nada, pero te ofrezco un amor inmortal. No, pues flaca, no, pues no quería que la escucharas así, pues era una sorpresa que te tenía. El fin de semana la trabajo, te la grabo y la escuchas bien hecha, ¿ya? Gracias. Oye, oye, oye. ¿Qué? Yo también te tengo una sorpresa. ¿En serio? Ya, siéntate. ¿Ya? No, ¿qué pasaste? No, no puede ser esto. No, no, no. Pero espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no. No, no. Te amo, te amo, te amo, te amo, pero es mala, ¿cachai? No, no puedo estar sin ti, no puedo estar ni un minuto sin estar contigo, quiero estar contigo todo el rato. No, no puedo estar contigo. No, no puedo estar contigo. No, yo también, yo también. Bueno, entonces, juégatela, po. Juégatela. Juégatela, pero de verdad, ¿cachai? Deja el guataca. Deja todo, agarra a tu cabrón, chico. Vente para acá y hagamos una familia Seamos una familia, vivamos juntos